... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos... ...un año más se llevan 172 en Sanlúcar de Barrameda... ...se celebran las carreras de caballos en la playa... ...cuando baja la marea... ...este tramo de la desembocadura del río Guadalquivir... ...se convierte en un hipódromo natural... ...en el que vienen a competir jinetes y caballos... ...provenientes de todo el mundo... ...hoy es la primera jornada del primer ciclo de carreras... ...y vamos a disfrutar de cinco pruebas... ...una de ellas incluso puntuable para el Campeonato del Mundo... ...prueba internacional... ...bienvenidos al mayor espectáculo de las playas del sur de Europa. Y ahí tenemos ya la salida de la primera carrera... ...de este ciclo de carrera Honda Autobin... ...1600 metros para caballos de tres años en adelante... ...con 6.120 euros en premios... ...con el número uno Merón montado por el señor Sanabria... ...el número dos Man of Time montado por el señor Martín... ...que además se va destacando ya justo en la salida... ...seguido de Valle de Torazno montado por Laborde... ...con el número cuatro montado por vallos tenemos a Mercenari... ...con el cínculo a Elusif montado por Ricardo Sousa... ...con el número seis tenemos a Canto... ...montado por el jinete Jorge Yarkovsky... ...y Federico Sanna está montando al número siete... ...Argali, un caballo de once años de edad... ...se destacan los números dos y tres... ...Man of Time y Valle de Torazno en el pelotón. Y ahí vemos ya la llegada del número dos Man of Time... ...que va por delante, se intenta colar por el interior... ...el caballo número uno Merón montado por Sanabria... ...mira para atrás incluso el jinete del señor Martín... ...montando a Man of Time que sigue por delante... ...Merón que se intenta colar por el interior... ...se intenta también adelantar un poco el número seis Hanto... ...con Mercenari con el número cuatro... ...pero finalmente en la llegada... ...Man of Time se hace con la victoria... ...seguido de Merón y muy apretado por detrás... ...Mercenari con el número cuatro y el número seis Hanto... ...habrá que esperar a la foto finish... ...para ver quién efectivamente se lleva la tercera posición... ...aunque parece que es Mercenari montado por Borja Fallos... ...así que definitivamente número uno en la llegada... ...Man of Time seguido de Merón montado por el señor Sanabria... ...y en tercera posición el caballo número cuatro Mercenari... ...montado por Borja Fallos. Y ahí tenemos ya el cajón de salida de la segunda carrera de hoy... ...Cría Nacional Reales Seguros... ...premio de ocho mil quinientos euros... ...para caballos y yeguaz de tres años en adelante... ...se da la salida y se destaca por la orilla... ...el caballo número cuatro Dicta del Prado montado por Ricardo Sousa... ...seguido de Perfecta montado por Nicolás de Esculián... ...y también Nader montado por el jinete Borja Fallos... ...se quedan un poco por detrás Soto Grande montado por Gómez... ...y la amazona Lucía Gilaber montando a Gamelín... ...que también parece que tiene problemas... ...avanza por el interior el número cuatro Dicta del Prado... ...que toma dos cuerpos de ventaja... ...detrás de él viene Perfecta y a dos cuerpos también Nader... ...pero empiezan a empujar un poco más y se va uniendo ese grupo de cabeza... ...ese grupo de tres caballos que están rozando ya el agua... ...aunque sigue destacado Dicta del Prado... ...empieza a apretarle un poquito, también Perfecta... ...también Nader que empieza a cortar distancias... ...y se avanzan, siguen avanzando en esta carrera como decimos... ...de mil cuatrocientos metros, carrera corta, carrera de velocidad... ...donde las vigilancias que se están haciendo en la cabeza... ...son muy importantes, el terreno perdido... ...que tienen ya Soto Grande y Gamelín... ...va a ser muy difícil de recuperar... ...y ahí vemos ya cómo están avanzando hacia la línea... ...de llegada a la playa de las piletas... ...con Dicta del Prado en cabeza, Perfecta... ...va siguiéndola y Nader está muy cerca... ...y al final Dicta del Prado se hace con la victoria... ...Perfecta, se cuela por el interior... ...el número tres y acaba en segunda posición... ...y en tercer lugar el dorsal número dos, Nader... ...así que ganador Dicta del Prado... ...montado por Ricardo Sousa de la cuadra norteña. Y ahí tenemos ya dispuestos a los siete caballos... ...que van a participar en esta tercera carrera de la jornada... ...carrera internacional, valedera además... ...para el Campeonato del Mundo... ...Longines World Fergentic Championship Flat... ...1.800 metros, carrera de media distancia... ...y vemos cómo se va poniendo ya en cabeza... ...el dorsal número cuatro, Halström... ...montado por el sueco Ogren... ...en segunda posición tenemos a Charlie Fren... ...seguido de Weddington y Paul Halström... ...que se está abriendo por la derecha... ...para intentar tomar la cabeza... ...el favorito de esta carrera... ...es el caballo número uno, Ciriaco... ...montado por Laborde... ...que se está desfondando... ...está casi al final del paquete que corona el pelotón... ...en cuarta posición vemos ahí a Weddington... ...Halström que sigue en cabeza... ...aunque se están abriendo ahora en abanico... ...cuando están tomando ya la curva... ...dividiendo la playa debajo de guía... ...de la playa de las piletas... ...Paul Halström, Portobelo, Charlie Fren... ...y Ciriaco en cuarta posición... ...recordamos que Ciriaco, el caballo número uno... ...es el favorito pero que se está quedando atrás... ...y ahora la pelea está entre esos tres caballos... ...Portobelo, Paul Halström y Charlie Fren... ...hay poca diferencia entre los tres... ...y finalmente el caballo Portobelo... ...montado por Ignacio Melgarejo... ...jinete español... ...se lleva la primera posición... ...seguido de Charlie Fren... ...montado también por otro español... ...Gredilla... ...y el jinete Diego Sanabria... ...también español... ...montando al caballo Paul Halström... ...se hace con la tercera posición... ...así que tres jinetes españoles... ...que se llevan la palma... ...en esta tercera carrera de la jornada... ...ganador Portobelo... ...caballo número seis... ...montado por Ignacio Melgarejo... ...de la cuadra Roberto Cochitón... ...y aquí tenemos ya la salida... ...de la cuarta carrera del día de hoy... ...premio Banco Sabadell... ...cinco mil seiscientos euros en premio... ...una distancia de mil seiscientos metros... ...esta carrera para caballos y yeguas... ...de tres años en adelante... ...así que tenemos... ...Amatateao con el número dos... ...montado por Melgarejo... ...Cautios Optimis con el tres... ...con Borja Fallos a su lomo... ...Parnaso con el número cinco... ...montado por el señor Martín... ...Valio con el seis... ...con Jorge Jarkovsky... ...con el número siete... ...Songololo montado por Salguero... ...el número nueve lo lleva Peruvian Queen... ...montado por Menéndez... ...con el diez... ...uno de los favoritos de esta carrera... ...Learza montado por la... ...señorita Lucía Gelaver... ...el número once lo lleva Brisas Canarias... ...montado por Jiménez... ...y atentos también al doce... ...Asturias con el señor García a su lomo... ...vemos cómo se destaca en la carrera... ...Matateao seguido de Russian Queen... ...y Asturias que toma esa tercera posición... ...está seguido de Valio... ...y es un grupo apretado... ...que se destaca respecto al resto... ...están intentando ir por la derecha... ...y rehuir el barro de la orilla... ...que hace más difícil la carrera... ...Matateao que sigue en cabeza... ...con Russian Queen y Asturias... ...pero empieza el pelotón... ...a intentar alcanzar... ...a ese grupo que se destaca... ...y empiezan a mezclarse ahora los caballos... ...y vemos cómo poco a poco... ...Learza que decíamos ya... ...que era uno de los favoritos... ...comienza a retomar posiciones... ...comienza a ponerse en cabeza... ...seguido de el caballo número tres... ...Cautio Softimis que está intentando... ...apretarles la salida... ...tenemos también... ...al caballo número doce Asturias... ...intentando hacerse con la victoria... ...pero finalmente... ...en número uno... ...en primera posición... ...entra el caballo Learza... ...montado por la señorita... ...Lucía Quelaver... ...con el número dos... ...con la posición número dos... ...entra el caballo número tres... ...Cautio Softimis... ...y en tercera posición... ...el caballo... ...el caballo sanluqueño... ...Asturias... ...como decimos en tercera posición... ...montado por el señor García... ...ahí tenemos ya el Vox... ...de la última carrera de hoy... ...quinta carrera... ...Parque Comercial Las Dunas... ...un premio de 5.400 euros... ...distancia a recorrer... ...1.600 metros... ...entre la playa... ...debajo de Guía... ...y la playa de Las Piletas... ...con el número uno... ...el caballo Chemichou... ...montado por Pablo Laborde... ...con el dorsal número dos... ...tenemos a Marino Gómez... ...y con el tres a Talentum... ...cuyo jinete... ...es Borja Fallus... ...dorsal número cuatro... ...para Head for World... ...con Jorge Jarkovsky... ...y Ricardo Sousa... ...monta al número cinco... ...Taras Cuez... ...Nicolás de Julián... ...recuperado... ...de la caída de la carrera... ...anterior... ...monta a Inuendo... ...con el número seis... ...y el siete lo lleva... ...Godo Fredo... ...con Álvaro Gómez... ...Figueiras... ...con Federico Sanna... ...es el número ocho... ...poco a poco... ...vemos cómo se están... ...intercalando las posiciones... ...el dorsal número cinco... ...dorsal número uno... ...dorsal número tres... ...y en este momento... ...avanza el tres... ...respecto al uno... ...y al final... ...ahí vemos cómo se está... ...destacando ya... ...definitivamente... ...el jinete... ...Borja Fallus... ...con Talentum... ...perseguido por Petrosian... ...se desfonda un poco... ...el número uno... ...Chemichov... ...y parece... ...que va a ser alcanzado... ...por el número cuatro... ...Head for World... ...que es el primero... ...del grupo perseguidor... ...y carrera apretada... ...al final... ...llegada apretada... ...aquí en la llegada... ...de las piletas... ...tenemos ya finalmente... ...dorsal número tres... ...Talentum... ...montado por Borja Fallus... ...que se alza con la victoria... ...seguido de Petrosian... ...y en el último momento... ...se le cuela... ...el número cuatro... ...Head for World... ...a Chemi Chov... ...que finalmente... ...se queda sin premio... ...bueno pues esto lo ha quedado de sí... ...esta jornada... ...con cinco pruebas... ...mañana a la misma hora... ...disfrutaremos de la segunda jornada... ...un poquito más cortita... ...tan solo tres pruebas... ...pero igual de intensas... ...aquí en las playas de Sanlúcar de Barran... ...a la misma hora... ...booste... ...lobooste... ...oía, ¿qué tal? ...lobooste... ...lai, ¿qué tal? ...lai, ¿qué tal? ...lai!